estamos entrando a paucaray toda la parte de acá es el recorrido que hemos hecho desde condor pampa la vuelta el esquino antes de ser el último ahí hemos venido de achaconi condor pampa ahora estamos a un paso de paucaray acá a la vuelta y hasta paucaray un hermoso paisaje nada de envidiar a otros departamentos tenemos tan lindos paisajes que espero que algún día ustedes que lo van a ver por aquí puedan visitar que es lo nuestro y muchos no tenemos la oportunidad de de conocerlo este es el cementerio de paucaray y acá hay un letrero que dice bienvenido a paucaray balcón del cielo parece que va a llover o va a caer granizada